Al comprar un hábitat de dos pisos vas a recibir lo siguiente, 8 rejillas, 12 conectores, 9 pares de tornillos, 16 hinchos y vas a recibir 3 estructuras blancas, la primera es una escalera, un segundo piso y un primer nivel. Al comprar un hábitat de un piso vas a recibir lo siguiente, 8 rejillas, 12 conectores, 4 pares de tornillos, 12 hinchos y una base. Para comenzar a armar vamos a colocar las rejillas en esta posición, nos vamos a apoyar con un conector. Vamos a tomar otra rejilla y vamos a crear la primera esquina. Vamos a apoyarnos de un segundo conector para darle fuerza en la parte superior. Recuerda que los conectores entran a presión. Colocamos un tercer conector y una tercera rejilla. Siempre comenzamos con la parte inferior y después con la parte superior. Tomamos otro conector y otra rejilla. Repetimos el procedimiento hasta haber terminado. Ahora vamos a armar la base. Vamos a apoyarnos de un par de tornillos para cada vértice y de un desarmador plano. Vamos a apoyarnos de un par de tornillos en un lado y el macho del lado contrario. Al coincidir ambos tornillos vamos a apoyarnos del desarmador para apretarlo. Vamos a repetir los pasos con todos los vértices. ¡Gracias! Hasta este punto hemos terminado el hábitat de un piso De forma opcional puedes cortar el excedente del cincho con un cúter Con mucho cuidado para que no queden algunas piezas colgando Si has decidido comprar un hábitat de dos pisos vamos a continuar con la segunda parte Vamos a armar en primera instancia el segundo piso Vamos a tomar la base y de la misma forma que armamos la base principal Vamos a colocar un par de tornillos en brake macho por cada vértice Vamos a utilizar el primer orificio que tiene El segundo orificio será para sujetar la base con la rejilla Vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! Ahora que hemos terminado de hacer la segunda base vamos a coincidir nuestra rampa con el orificio que tiene la base Para poder colocar otro par de tornillos El procedimiento va a ser el mismo Colocamos el macho, la hembra, lo hacemos coincidir y atornillamos Al colocar nuestra base principal tenemos que recordar que esta parte que está suelta tiene que coincidir con el lado opuesto para que el erizo pueda bajar libremente Vamos a introducir el segundo nivel en la rampa y en el quinto cuadrito de abajo hacia arriba vamos a empezar a fijar nuestro segundo piso con ayuda de los hinchos Recuerda verificar en cada esquina que sea a 5 cuadritos o rejillas para que no vaya a quedar desbalanceado tu segundo piso Listo, hemos terminado Ahora vamos a colocar esta reja en la parte superior Como protección a nuestro erizo para evitar que se escape Vamos a aprovechar Todos los conectores Los vamos a unir Para que de esta forma Pueda quedar lista Pas Nazada Vamos a levantar El Lo 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 Lo